Ya, ya está Ahí está grabando, ahí está grabando Así se graba el duranguense Ponte a bailar Chaperrito Ay, pues no, mira como baila Ay, chaperrito Contigo la cabeza Lo llamo por tu nombre Y yo no quiero seguir así Ay, qué loca Estando con ella Y pensando en ti Qué tontos, qué locos Somos tú y yo Estando con nosotros Que tontos, qué locos Somos tú y yo Ay, pero no es igual Hacer en que No lo quieres seguir Yo me cansé Ahora me va aquí Ahora me va aquí No, no No sé, no sé Contigo la cabeza Lo llamo por tu nombre Y yo no quiero seguir así Yo me cansé Yo me cansé ¿Qué? Yo me cansé